¿Qué es la coordinadora de la biblioteca pedagógica de aquí de Río Tercero? Bueno, siempre estamos trabajando en forma conjunta con Adriana Ramos, que es la coordinadora de la biblioteca pedagógica de aquí de Río Tercero, que depende de la subsecretaria de Calidad e Igualdad Educativa del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Y bueno, pensamos en que ella cumplía 50 años de contar cuentos. Pero no es solo eso, sino...